Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El Hidalgo Pueblo Argentino, repito, el Hidalgo Pueblo Argentino, tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática. En el sur sobre las locas geografías, llegaron piratas de otros mares, arrasaron la tierra congelada y la llenaron de ron y sangre humana. Sólo el viento quedó como testigo de tanta bárbara, barbarie bárbara, mientras un perro se escondía asombrado al ver desembarcar a los corsarios. Era tiempo de espadas y de imperios, eran gritos brutales y desgarrados, de ambiciones, de traiciones que fueron devorando a los humanos. Fueron los ingleses los que fueron a robar las hermanitas malvinas, estaban solas mirando hacia el oriente, mientras la nave les rompieron las costillas. El agua estaba quieta, agazapada, recibiendo los cuerpos de la patria, los nativos peleando la barbarie, mientras la lluvia oscureció el paisaje. En la penumbra saquearon los botines, entre la niebla cruzaron la victoria, en el mástil una cabeza india, y en la cubierta brindando la conquista. La memoria no sabe de fronteras, porque las islas siempre, siempre fueron nuestras. Les dicen folclan, pero son malvinas, porque la muerte enterrada es argentina. La memoria no sabe de fronteras, porque las islas siempre, siempre fueron nuestras. Les dicen folclan, pero son malvinas, porque la muerte enterrada es argentina. Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar, la patria la contempla desde la costa madre, con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián. La patria la contempla, es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada, ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas, quiere y no puede volar. El pingüino la vela, la gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos, ella está triste de esperar. Como mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo, sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada, ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra, la nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.